Procure dejar de temblar, amigo. Más que un novio parece un flan. No debería haber llegado ya, Lucía. Descuide. Como toda novia disfruta haciendo esperar a su futuro marido en el altar. Pues nunca me había parecido tan molesta esa tradición. Debe ser la forma que tienen nuestras mujeres de avisarnos de lo que nos espera a su lado. Vamos, hombre, no se lo tome así, amigo. Que a ver a como Lucía no tardará en llegar. ¿Ves? Como no había de qué preocuparse. Ahí están Felipe y Celia. Su prometida venía con ellos. ¿Cómo estará afortunado, novio? A punto del infarto, don Felipe. Celia, querida, qué alegría verte. Es que apenas hemos concedido desde tu desdicha. Aprovecho para darte de nuevo el pésame. Bueno. O lo que se diga en estas circunstancias. Te lo agradezco, Rosina. Es que de cualquier forma es tan triste. Celia, no he dejado de pensar el normal que debes haberlo pasado. Es que ni siquiera sé cómo puedes estar aquí. Como si nada hubiera sucedido. Si eres la boda de mi prima, este es mi sitio. No, sí, sí, claro. Qué valiente eres. Yo en tu lugar no lo hubiera sido. Estaría en casa llorando sin atender a nadie. Bueno, ya no te importo más, ¿eh? Voy a buscar a Leonor a ver si encontramos buen sitio. No, pero antes, déjame decirte que estás guapísima, ¿eh? Es que cualquiera diría que has estado embarazada hace nada. Gracias. 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 Delita, ¿cómo te encuentras? Estupendamente. Estoy muy contenta por mi prima. ¿Cómo está la protagonista? ¿Está nerviosa la novia? Sí. Lo disimula, pero creo que sí. Claro, mujer. Cualquier novia lo estaría en un día como este. ¿Cómo se va? 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 CC por Antarctica Films Argentina